La hija número dos va a la madre para dar. Madre, hoy te hago compañía. Segundo día, madre, hoy voy contigo a visitar un jardín. Madre, hoy estoy aquí, te preparé un té y una torta, vamos a hablar. Esta es la hija número dos, ¿vale? La número uno va siempre para pedir, la número dos va para dar. Ahora, ¿cuál de estas dos hijas, la número uno o la número dos, ama más a su mamá? La dos. Pero en nuestra relación con Dios, ¿somos más de vestido número uno o número dos? Número uno. Esta es la cosa. Es que nuestra relación con Dios, somos mucho más para pedir que para dar. Así que, la reparación, los primeros sábados, como la intención es consolar, yo voy a la Virgen, no para pedir, pero para dar. No voy a pedir por mis intenciones, la paz en el mundo, la conversión, mi marido, mi mujer, mis hijos, esto, aquello, no. Voy para dar. Madre, hoy estoy aquí para consolarte. Así que, entienden cómo Fátima también es una escuela de santidad, porque nos enseña despacito a amar. Amar mejor al Señor. A buscarlo, no pensando apenas en nuestras intenciones, pero también en las suyas. Y esto es amar, porque cuando uno busca al otro, apenas esperando lo que el otro me puede dar a mí, ahí termina el amor, ¿verdad que sí? Cuando yo busco a ustedes o a Dios apenas para pensar en mí, ahí termina el amor. Hay que la Virgen despacito nos enseña, al menos una vez al mes, a buscarle, pero pensar en él, pero no pensar en mí, pero en él. Y este es amar. Así que, dice Jesús, ten compasión de tu madre, y después habla la Virgen más o menos las mismas palabras. Mira, hija mía, mi corazón, cercado de espiñas, que los hombres ingratos me clavan, al menos tú, ve de consolarte. Al menos tú. Qué cosa hermosa. La Virgen parece que cuenta con cada uno de nosotros. Al menos tú, trate de consolarte. Y di a todos aquellos que durante cinco meses, así tenemos, cinco meses consecutivos, en el primero sábado, ¿ok? El primero sábado de mes, si empieza noviembre, será noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo, ¿ok? En cinco meses seguidos, en el primero sábado, hagan cuatro cosas, con una intención, ella hace una promesa. La intención está clara, reparar su corazón inmaculado. Las cuatro cosas, rezar un rosario, así cinco misterios, con toda esa fuerza que expliqué. Un rosario en reparación al corazón de María. Continúa el texto, me hagan quince minutos de compañía, meditando en los misterios de los rosarios. O sea, quince minutos de compañía, meditando en un o más misterios del rosario. Significa pegar en la Biblia, donde están los textos de los misterios, ¿vale? De los gozosos, yo qué sé, de la transfiguración de Jesús, las bodas de Cana, los dominó, todo, cada uno. Pero escoger uno de los vícteos y hacer meditación. Durante quince minutos, en reparación al corazón de María, se van a confesar y a comulgar la vida sacramental. La Virgen dice, quien hace hecho esto por cinco meses, es la promesa, yo prometo estar presente en la hora de la muerte, con todas las gracias necesarias para la salvación. Miren qué increíble. El rosario, la meditación y la comunión eucarística deben ser hechas el primero sábado. La confesión puede ser ocho días antes, ocho días después o hasta más. Desde que sea una confesión por mes, ¿ok? Y que sea en reparación al corazón de María. ¿Qué cosa magnífica encontro yo en esta devoción? Primero, estamos en el 1925. Todavía nos quedan 40 años para el Concilio Vaticano II. Cuando la Santa Iglesia nos quiere, nos pide para meditar en la Palabra de Dios. Pues la Virgen ya se antecipa 40 años y dice a sus hijos, háguenme compañía meditando en los misterios del rosario que se encuentran en la Biblia. Así que la Virgen pide ya, no apenas el rosario, pero meditación en la Palabra de Dios. Y la vida de los sacramentos, imagínense una confesión cada vez. Cómo cambia nuestra vida espiritual, cómo cambiaría la vida de nuestra gente. Os voy a contar una historia que pasó conmigo y con eso me voy a terminar, que creo que ya me están haciendo señales. Bueno, nadie pasa señal, yo voy a continuar. ¿Ustedes todavía están conmigo? Una vez, hace muchos años, yo no era todavía postuladora, un grupo de laicos de los Estados Unidos fue a Fátima. Y me pedieron para dar una charla, y en una charla como esta hablé de los primeros sábados. Y ellos me dijeron, sobre todo dos, dos laicos, hermana, ¿podemos hacer este en nuestra parroquia? Yo les digo, sí, pero el párroco tiene que dar el permiso, obviamente, ¿no? Se quieren hacer en su casa, pueden ser solitos, pero en la parroquia, el párroco tiene que dar su consentimiento. Bueno, pasó el tiempo y tres años más tarde, yo sin saber, fue, me invitaron a los Estados Unidos y fui a esta parroquia, pero no lo sabía. Y me dijeron, hermanita, hermanita, el cura te quiere ver. Ok, me acerqué del curita y me dijo con una cara muy mala, ¿tú eres la hermana Ángela? Y dijo, sí, la culpa es tuya. Yo, ay señor, llegué apenas ahora, ya tengo culpa. Y él me dijo, con una verdad sonrisa, ¿no? Estaba bromeando conmigo, me dijo, mira Ángela, tres años atrás, dos laicos fueran en peligro y nación a Fátima, llegaron aquí con esta cosa de primeros sábados, primeros sábados. Yo concordé. Pues, hasta aquella época, las confesiones me demoraban diez minutos. Después de eso, dos hojas no llegaban, no llegaban, para confesar a la gente, para los primeros sábados. Y continuó. Yo sé que durante estos tres años, todos mis parroquianos, mis parroquianos, han hecho los primeros sábados. Y tú no sabes la alegría que yo tengo como pastor, saber que contribuí para que la Virgen esté presente en la muerte de cada uno de mis parroquianos. Así que decían que era una de las mayores alegrías poder hacer los primeros sábados en su parroquia. ¿Y cómo hacían? Primeros sábados, rezaban un rezado, vinte minutitos. Un laico o el cura preparaban quince minutos de meditación sobre el misterio que compartían. Empezaban con la anunciación, segundo mes la visitación, tercero mes el nacimiento y por ahí delante. Después era la misa y después las confisiones, hasta que terminara. Claro que las confisiones seguían durante la semana. En un horita y poco, el sacerdote hizo tenía todo hecho. Me faltaban apenas las confisiones. Y con eso, mira, él estaba convencido que había contribuido para la salvación de su pueblo. Y ahora voy a terminar, antes de las preguntas. Yo os decía que Fátima tiene una dimensión mística y profética. ¿Verdad que sí? Que el rosario aumenta nuestra intimidad con Dios y exprime mi compromiso por la historia. Que los primeros sábados aumenten mi intimidad con Dios, pero exprimen también, y ante de Dios, mi compromiso con la historia. Porque sé, por la hermana Lucía, que los primeros sábados, junto al rosario, a conservación, podrían ter evitado la Segunda Guerra Mundial. Y hay una frase, que es esta que les muestro, de Cardinal Ratzinger, que estuvo en Fátima, será el Papa Benedicto XVI, en el 96. Y es una frase que une de una manera increíble estas dos dimensiones que comparto con ustedes. La dimensión mística y la dimensión profética. ¿Vale? Voy a leer. Palabras de Benedicto XVI, no mías, ¿ok? Palabras de, entonces, prefecto de la doctrina de la fe que será santo malo. Dice hoy, me parece que nuestro mayor error es pensar que sólo las grandes acciones económicas y políticas pueden transformar el mundo. Es la tentación, incluso entre los cristianos, de pensar que la oración no tiene mucho valor. Y así, perdemos nuestra interioridad. Pues bien, aquí en Fátima, oímos hablar de cosas escondidas, conversión, oración, penitencia, rosario, reparación, aquí entra todo, ¿no? De cosas escondidas que parecen no tener importancia política, pero son las cosas decisivas. Son la fuerza renovadora del mundo. Son la fuerza renovadora del mundo. Increíble. El Papa nos dice, oye, no son las cosas económicas y políticas que cambian el mundo. Es esta oración que entra, la adoración, el rosario, reparación, penitencia, que parecen cosas... Pues bien, aquí tenemos las cosas buenas.